Turismo para Todos es el nombre de la campaña que se impulsa en diferentes instituciones esta semana en Pérez Celedón. Todo en el marco de la celebración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad, que es el 29 de mayo. Por ello se unieron la Municipalidad, el Conagris y la Universidad Nacional. En ese sentido se llevan a cabo una serie de actividades. Una de estas será un City Tour por las ciudades a incidro del general, que se llevará a cabo el miércoles 29 de mayo. A lo largo de toda la semana se va a celebrar en el marco de la celebración del Día Mundial de la Persona con Discapacidad. Vamos a estar haciendo una campaña de promociones para que las personas con alguna discapacidad o alguna situación puedan viajar a una persona adulta mayor, una persona en silla de ruedas o una persona con alguna discapacidad pueda reconocer algunos atractivos turísticos que tenemos en Pérez Celedón que dan algún servicio de accesibilidad y de inclusión. Y entonces vamos a estar haciendo esa campaña. Esa campaña se hace a través del CONAPTIS, la Municipalidad, Asociación Morfo, Inclusividad Laboral, bueno, algunas organizaciones y la universidad, por supuesto. Y además vamos a estar haciendo una actividad como es la actividad como emblema, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí, la central o la actividad con la que queremos ponerle la flor en el ojal, que es un City Tour en San Isidro histórico. El 29 de mayo es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, ¿verdad? Recordando una ley muy importante que fue la ley 7600, que es la que marca el antes y el después de la discapacidad en este país. A raíz de eso, ¿verdad? En la región Brunca hemos coordinado varias actividades. El mismo 29 tenemos una actividad en Cotobrus dirigida a mujeres con discapacidad sobre el derecho también a la sexualidad. Y en Perceledón específicamente, hemos venido trabajando mucho el tema de turismo accesible. Entonces se está organizando en conjunto con la Universidad Nacional, la Municipalidad, organizaciones y las empresas que trabajan en turismo una semana promoviendo el turismo accesible, para que las personas con discapacidad salgan a hacer turismo, disfruten de este cantón y de todas sus bellezas y de todas las alternativas que tenemos. Comienzan a las 7 y media de la mañana en la Catedral de San Isidro de El General, que es gratuito a toda la población y el llamado es para que todas las personas con discapacidad participen. Visitarán diferentes lugares públicos de la ciudad. Donde vamos a contar cómo se conformó la diócesis, cómo se conformó la ciudad de San Isidro, quiénes fueron los primeros pobladores, cómo llegaron, por qué llegaron, un poquito de historia, qué había antes en ese entorno, qué sucedió en la guerra del 48 y después posterior a eso. Es decir, desde los inicios hasta hoy vamos a conversar con las personas, una especie de City Tour, de cómo se conformó San Isidro para llegar a lo que es hoy. Y está dirigido a personas con discapacidad, sin embargo, están invitados todos. O sea, en este momento, ¿cualquier persona puede llegar a ese City Tour o ya hay específico para acompañar ese día? Bueno, el enfoque va a estar, o nos estamos preparando para recibir personas con alguna condición de discapacidad, una persona ciega, una persona sorda o una persona usuaria de sillas de ruedas, sin embargo, está abierto para todos. Vamos a diferentes lugares del centro, el mercado y otros, para conocer nuestra historia, conocer nuestra historia y sobre todo que las personas con discapacidad puedan disfrutarlo. Vamos a tener intérprete del ESCO y estamos invitando a todas las familias y a todas las personas con discapacidad que disfruten esa semana de lo del turismo accesible, pero específicamente ese día, ¿verdad?, del City Tour que se está organizando. La intención es impulsar el turismo accesible para que todas las personas, sin importar ninguna condición o limitante, puedan disfrutar de los diferentes lugares. Vamos a ver en qué estado estamos, cuáles son las oportunidades de mejora, pero lo cierto es que es un primer ejercicio donde vamos a poder mirar la gran oportunidad que tenemos como ciudad central del Cantón de Pérez de León de poder tener algo que mostrarle a la gente también. O sea, no solamente es ir a otras grandes ciudades, sino también acá tenemos historia, tenemos cosas que contar y eso es lo que queremos y además sumarlo a este, a una posibilidad para los personas con discapacidad de poder hacer una actividad turística en el centro San Isidro. Así que todos invitados a participar. ¡Hornos de Pérez! ¡He sevirukturas! 39. 40. Gracias por ver el video.